¿Dónde está mi laquito junior? Vos, solo que uno lo agarre, venís a fregar. Madre desamorada. Madre desamorada esta. Solo que uno agarre al pobre bebé, ella lo agarra. Pero de lo contrario, no se va a acercar a la jaula. No. El niño quiere comer, quiere dormir. Por el laquito. Por el laquito junior dolor. Ella dice que va a entrenar, para cuando haga el otro video. Ahí está entrenando. Ay, jala. Laki. No se para la botella. No tengo punta. No tengo puntería, Laki. No, dolor. Dolor con la Leli. Laki. Pero hoy no está jugando. Ay, porque no estoy jugando. Paro la botella. La paraste. Paraste la botella, Leli. Paré la botella. No, pues yo estoy con laquito junior aquí. Está durmiendo el prójimo. Bye. 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 Bye.